Julio César La Cruz Pérez, vengo de Cuba, soy boceador, campeón olímpico, dos veces, cinco veces campeón mundial, tres veces campeón panamericano, dos centroamericanos y tres veces campeón del tercero mundial. Creo que ha sido algo positivo y bueno a la vez, ya que vamos a salir a dar una buena batalla y que gane el mejor. Mi rival es un buen boceador, lo cual hay que salir a trabajar con cuidado y con respeto. La pelea va a acabar, el que mejor haga el plan táctico, el que mejor lleve la rienda en el cuadrilátero. Mis compañeros esperan lo mejor de mí, esperan la victoria mía, como yo espero la victoria de ellos.